Y su esposa Margarita, ¿vino con usted? No. Ah, ¿y cómo está ella? Muy bien, gracias. Ya, y dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Santiago, ¿usted? El ingeniero. No, no está. ¿Y tardará mucho? Bueno, la verdad es que no lo sé, porque sabía que usted venía. No lo creo. Ya, bueno, en este caso, yo tomaré nota y le diré que se estuvo por aquí. Yo prefiero hacerlo personalmente. Así que, yo me voy a volver. El ingeniero residente de la construcción soy yo. Así como un médico es responsable de su paciente, yo soy responsable de lo que ocurre allá. Y esa es mi preocupación. Pero bueno, ingeniero, yo lo entiendo. ¿Cuál es su problema de culpa? ¿Usted fue el que socavó ese terreno o no, verdad? Entonces, sí, pero puede ser que el incidente se haya acelerado con los trabajos que hicimos allí cuando estábamos comenzando la construcción. Eso, en realidad, eso es lo que me preocupa. El caso es que hay un daño hecho y el edificio hay que desalojarlo. Bueno, igualmente yo voy a verificar y estar seguro de que nosotros no tenemos nada que ver en esto. Eso se lo aseguro, doctor. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. La verdad es que yo no entiendo. Esta es la letra feliz, porque bueno, vas a desalojar este y vas a tumbar la clínica. No, bueno, no, por mi novia no... Yo no entiendo, chica. No entiendo. Ay, Liza, ¿qué estás levantando? Te quédate tranquila. Ay, no, yo ya estoy bien. No, no es mejor que me mueva. Ah, sí. Acuérdate del susto que pasaste. Ay. Y te tienes que acordar sobre todo de lo que yo te dije, que aquí había que tener mucho cuidado. La verdad es que yo no sé en qué momento se va a sacudir al monte. Y dale gracias a Dios que el ingeniero Solísa está contigo. Sí. Mire, ese es un hombre muy interesante, un buen partido, ¿sabes? Dice que es hijo de un hombre muy importante de la capital. Mira, Liza, ¿y tú eres soltera? Sí. Pero será por mucho tiempo, porque tenés una muchacha bellísima. Cuidadito si el ingeniero Solís no se enamora de ti. Yo no ando buscando novio, Camila. Todo lo contrario. Más bien quiero olvidar. Nada, no logro comunicarnos con el ingeniero. Pero, ¿no debería venir? Bueno, debería, pero no siempre lo hace. Usted sabe de qué tiene que pasar por la obra o hacer alguna dirigente de la empresa. Usted sabe cómo es el asunto, ¿no? De todas maneras, yo le digo que usted estuvo por aquí y cuando él venga, le doy el mensaje. Bueno, gracias. Queda algo personal. De todos modos, muchas gracias. Bueno, señor Estrada, hasta luego y saludan a su esposo Margarita. Bueno, a ver, está, necesito unos planos. ¿Usted no conozco? Sí, nos conocimos hace algún tiempo a un restaurante. Yo soy el esposo de Margarita Estrada. Ajá, ¿y qué lo trae por aquí, señor Estrada? Estoy buscando a Santiago Ortega. Cumple de mis sueños, a la realidad. Claro que lo recuerdo, y a su esposa Margarita también. Y que quería hablar usted con Santiago. Digo, José Osalero. En realidad, es un asunto personal. Entiendo, claro. ¿Y dónde está Santiago? No sé, don Hernén. Se trata de ubicarlo, pero no lo consigo. Ya, está bien. ¿Por qué no viene a mi oficina? No, 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 yo me quedo vosotras. Yo solo... No, 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 ninguna molestia, sí. En realidad no tengo mucho que hacer y dar mucho tiempo a Santiago, ¿no me parece? La verdad es que no sé... Por favor, por favor, señor Estrada. Después de todo, usted no es un extraño, usted no se unirá materiales y... Venga a mi oficina, por favor. Elsa, un cafecito, ¿sí? Sí, señor. Bueno, está bien. Esperaré unos minutos más. Sí. Pasa adelante. Tranquilo que este caso lo tenemos ganado. Vengo de tribunales y el hombre no va a contrademandar. Está arruinado. O sea que... Quédate tranquilo. Ok, gracias. Chao, la gola. Aló. Caramba, abogado, pensé que no me iba a atender nunca la llamada. Lo estoy llamando por una situación urgente. ¿Qué pasa, Serpa? El ingeniero Santiago Ortega estuvo aquí en la clínica y quiso ver el informe. Ese informe es legal. Allí dice lo que pasó y lo que hay que hacer. Bueno, yo sé que es legal y además está buenísimo. Pero el problema no es ese. El problema es el ingeniero. Yo lo entiendo. Ustedes no estaban interesados en estos terrenos en la clínica. Y entonces... Yo le voy a agradecer que se pongan de acuerdo... ...y a la constructora para saber qué es lo que quieren. Ah, sí. ¿Y qué dijo el ingeniero? Que se va a cerciorar de que la construcción no tiene nada que ver en este asunto. Yo le voy a decir una cosa, abogado Galíndez. Vean cómo van a frenar a su ingeniero. Pero yo no me voy a arriesgar por ese señor, ¿ok? Yo tengo un nombre que cuidar. Usted dice al ingeniero en nuestras manos. Quizás debe no hablar más con él, ¿ok? Se lo regalo, abogado. Adiós. Siéntese, por favor. Gracias, pero no quisiera incomodarlo. No, 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 al contrario. Siéntese. A mí me agrada conocer a la gente con la que hago negocios. Sobre todo si el servicio es eficiente. Gracias. No, no hay nada que agradecer. Después de todo, su empresa ha sido una parte fundamental en el desarrollo de las obras que estamos haciendo. Adelante. Permiso. Aquí está el café. Ah, gracias. Gracias. ¿Nada de Santiago? No, don Ernesto. De todas maneras, yo voy a seguir tratando de ubicarlo. Ah, perdón. Permiso. Revisé el informe y aparentemente todo está correcto. ¿Te parece? Pues sí. ¿Y el temblor? Bueno, en realidad ahí no se habla de ningún temblor. Bueno, Santiago, ¿y lo que nosotros sentimos? ¿El sonido sordo o algo que retombó? Bueno, lo que tú viste en la sala 6. Gustavo, en la construcción, no sé, detonan explosivos hace más de 6 meses. Yo no creo que haya sido eso. Bueno, Santiago, de todas maneras, muchas gracias por haber venido. Puedes quedarte tranquilo, Gustavo, que no voy a descansar hasta averiguar qué fue lo que pasó. Ok. Santiago, Santiago, espera, por favor. A veces uno tiene relaciones comerciales, como mucha gente, y no lleva a conocer ni siquiera a los proveedores. Todo se queda en una firma y un sello estampado en una factura. Sí, así es. A veces los negocios se quedan solamente en papel y tinta. Sin embargo, su esposa hizo muy buenas relaciones con esta empresa. Bueno, la verdad es que el pedido siempre ha llegado a tiempo, el material era de muy buena calidad, y se ganó el afecto de toda la empresa. ¿Ustedes siempre son tan amistosos con todos sus proveedores? ¿No? Bueno, disculpe, lo que pasa es que no puedo negarle que me sorprendió el obsequio que nos hizo el día de restaurante. ¿A obsequio que nos dio el nombre? Ah, claro. Ah, no, no. No se preocupe, por favor. No, no, no. No es nada. Además, creo que estaban celebrando. Estaban esperando un hijo, ¿no? Sí, así es. Es nuestro primer hijo. Mira, como me queda esto de horrible. Tienes que comprarte más ropa, porque esta barriga ahora es que va a crecer. Sí, y los meses que me faltan se van a hacer interminables. ¿Y a dónde piensas ir después de que no estés niña, Margarita? A donde sea, a donde yo pueda vivir la vida que necesito, la vida que merezco. Yo creo que ese día no te va a llegar. ¿Cómo que no? Tu lugar está en esta casa. Aquí es donde te veo hasta el fin de tus días. Tú estás loca, May, definitivamente. Tú estás loca. ¿Cómo me voy a quedar en esta posibilidad hasta que esté vieja, chica? Compartiéndolo todo con las hermanas de Augusto. No, 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 no. Eso no puede ser lo que me depara el destino, no. Yo no dije eso. Pero eso es lo que me va a costar que le quedo aquí. Tú eres la esposa de Augusto, el jefe de esta familia. Y si le das un hijo, tendrás más derechos sobre esta casa. Piénsalo bien, Margarita. Ay, Santiago, el Liza está bien. ¿Pero cómo sabe si no has hablado con ella? Bueno, yo no, pero el doctor Contreras sí. Y yo creo que él sabe a dónde Liza se encuentra. Yo tengo que hablar con... No, no, no. Ay, Santiago, por favor, espera. Él no te va a faltar prenda a ti. Ni siquiera a mí me dijo dónde estaba. ¿Pero por qué no me diría dónde está Liza? Ay, a lo mejor Liza le pidió que no lo hiciera. No, 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 no. Y Liza, Liza le pediría eso. Ay, Santiago, yo no entiendo nada. Yo estaba con Liza el día que ustedes se iban a casar. Y créeme, ella estaba muy feliz. Pero se fue. Quizás sería porque alguien se metió entre ustedes. Y tú sabes quién fue. Margarita, su cuñado. Quería la felicidad de mi hija. Sí, claro. Y bueno, Santiago tomó una decisión y creo que fue lo mejor que hizo. Incluso se iba a casar con una enfermerita, pero a última hora la boda no se realizó. No sé qué pasó. Se iba a casar con mi hermana. Cumple de mis sueños, hazlo de animar.